La Dirección General de Educación Vial informó que las citas programadas para el próximo viernes 1 de diciembre serán reprogramadas debido a que ese día es feriado por motivo de la abolición del ejército. Las autoridades detallaron que todas las citas a nivel nacional, incluidas las sedes de Pérez Celedón y Río Claro, serán reprogramadas para el mismo mes de diciembre. Se mantendrá la sede que la persona eligió y únicamente se cambiará la fecha y en algunos casos la hora de la prueba. Según indicaron los encargados, se realizarán los esfuerzos necesarios para contactar a cada persona afectada e informarle del cambio. Sin embargo, en muchos casos, los datos guardados en el sistema por el usuario están desactualizados y poseen errores, por lo que no es posible establecer el contacto directo con la persona matriculada. La recomendación que brinda la Dirección General de Educación Vial es que a todas las personas que tengan una cita para prueba práctica programada para el próximo viernes 1 de diciembre deben ingresar a partir de lunes 13 de noviembre al sitio servicios.educacionvial.go.cr barra inclinada, formularios barra inclinada, consultar pruebas y consultar los datos sobre su nueva cita. También recordaron que al ingresar al enlace es posible descargar una copia del comprobante de matrícula. Gracias. 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 Gracias.